Música Fray Lopoldo nació en el año 1864 el 24 de junio. Nace en Galpendeire, Málaga. Sus padres eran Diego Márquez y Jerónima Sánchez. El 29 de junio es bautizado por el párroco Antonio Vallecido Sánchez. Se le impusieron los nombres de Francisco Tomás de San Juan Bautista. El 11 de septiembre recibe el sacramento de la confirmación en Alpendeire. Le es administrado por el excelentísimo señor don Marcelo Espínola y maestre obispo de Málaga. En mayo de 1895 en Ronda se celebra un solemne triduo en honor de Diego José de Cádiz con motivo de su beatificación. Durante estos días decide seriamente llevar a cabo su propósito de consagrarse a Dios en la vida religiosa. En el mes de agosto del año 1899 ingresa como postulante en el convento de Capuchinos de Sevilla. Vistió el hábito capuchino en el convento de Sevilla de manos del padre Diego de Valencina, guardián y maestro de novicios. Su nombre de religión desde aquel día será Fray Lopoldo de Alpandeire. El 16 de noviembre de 1900 emite sus votos simples en Sevilla. Los recibe del mismo padre Diego de Valencina. En los meses de otoño de 1903 fue trasladado al convento de Granada, aunque oficialmente su traslado no es confirmado hasta el 13 de enero de 1905. Antes residió varios meses en Antequera. Durante sus primeros años en Granada lo dedicaron al cultivo de la huerta. Años más tarde comenzó a ejercer de limosnero cargo que desempeñaría hasta poco antes de su muerte. El 23 de noviembre hace su profesión solene en manos del padre Francisco de Mendata, guardián. El 18 de noviembre de 1913 es trasladado al convento de Sevilla. En 1914, el 21 de febrero, le destinan de nuevo al convento de Granada, donde permanecerá allí el resto de su vida. En el año 1950, el 16 de noviembre celebra sus bodas de oro de profesión religiosa. El apto tuvo lugar en la iglesia conventual de Granada. Renovó sus votos en manos del padre provincial Fray Buenaventura de Cogollos, Vega. En el año 1953, el 9 de febrero, sufre una caída con fractura de fémur que le retendrá en el convento durante tres años exactos, hasta su muerte. En 1956, el 9 de febrero, a la 1 y 40 minutos, le entregó su alma al creador. El 26 de junio de 1961, se inicia su proceso de veandificación y canonización que preside el exentísimo señor obispo de Granada, Rafael García y García de Castro. Uno de los tantos milagros fue la de un joven que padecía varias enfermedades delicadas. El padre del joven, al recibir la noticia, se fue a una habitación continua y comenzó a orar a una estampita de Fray Leopoldo y estuvo en oración 20 minutos repitiendo las oraciones escritas en la estampa de Fray Leopoldo y pidiéndole el milagro de no haber muerto a su hijo. Entre tantos, llegaron de la parroquia para administrarle la extrema opción. Cuando se fue el sacerdote, pudieron observar que el hijo comenzaba a respirar nuevamente ante la sorpresa de todos. Curiosamente, esta historia no termina aquí. Al cabo de unas horas, el hijo le dice al padre que no veía y este, sin perder tiempo, volvió a la habitación continua y volvió a encomendarse a Fray Leopoldo para que el hijo volviera a ver. De pronto sintió una voz de la habitación de al lado, era su hijo diciendo «Papá, el milagro completo, ya veo igual que antes». ¡Gracias!